Hola, soy Lain García Calvo, autor del bestseller La Voz de Tu Alma y fundador del evento intensivo Vuelvete Imparable y tengo un mensaje para ti. Si estás harto de esperar, si estás harto de estar harto, si estás ya cansado de que algo o alguien te detenga todo el tiempo y el resultado siempre es el mismo, no consigues lo que quieres. Si has decidido ya que es tu momento, que ya estás cansado de esperar tanto y has decidido que no existe el momento perfecto, sino que hay que coger el momento y hacerlo perfecto, este es tu evento. No es casualidad que estés viendo este vídeo, no existen las casualidades, existen las sincronicidades, así que si algo te ha traído este vídeo es porque hay algo importante para ti en el intensivo Vuelvete Imparable. Más de 30.000 personas han pasado ya en toda España y han venido de todas partes del mundo, desde Latinoamérica, desde Estados Unidos, desde toda Europa. Algo mágico está pasando en el intensivo Vuelvete Imparable. Así que estoy deseando conocerte en persona, que te acerques un día en el evento, que me des la mano, que me des un abrazo y que me digas la IN, te he visto en los vídeos, te he visto en los medios de comunicación, he leído tus libros y estos son mis sueños y estoy aquí porque por primera vez en mi vida estoy decidido a cumplirlos. Así que espero verte muy, 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 muy prontito y hasta entonces sé muy feliz, escucha la voz de tu alma, espera los milagros y haz que las cosas pasen. Vuelvete Imparable. Hola, buenas tardes. Soy Jesús, soy funcionario y entrenador de fútbol profesional. Bueno, más que otra vez, quiero comentar que gracias al evento, ahora estoy imparable, ¿no? La situación fue que antes del evento, antes de las conferencias de la IN, fue cuando la conocí, tenía la autoestima por el suelo, poco de poco ánimo, poca ilusión, poca ganas de tirar hacia delante y el único que mantenía vivo es mi familia, ¿no? Y gracias a la IN, que cuando lo vi en su momento, fue una persona espectacular, fue con mucha energía, con mucha agarra, con mucha fuerza, me dio esa fuerza o ese ímpetu para volver a tirar hacia delante, ¿no? Bueno, como él dice y sus palabras son, los desafiados somos muchos, los desafiados somos bien pocos, gracias a la IN y gracias al universo, pues estoy súper contento y súper amable. Gracias, os quiero mucho, Jesús, un abrazo. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, que la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos. La vida que soñaste siempre es tú aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siente que sin dudas ve, eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave. Hoy tus sueños se llaman.